La zona de Concordia tiene la particularidad de tener una gran variedad en frutas, no solo lo que es tradicionalmente cítricos dulces, que es naranja, mandarinas, luego arándanos. Esta es la primera explotación que se hace para kiwi. Y con Ricardo Yelín, cuando nos presentó el proyecto, generamos la posibilidad a través del Consejo Federal de Inversiones de dar apoyo a la producción de kiwi. Estuve aquí en sus inicios en diciembre de 2018 y ver hoy la producción demuestra claramente que cuando hay espíritu de emprender, cuando hay decisión, los proyectos avanzan y en este caso realmente es satisfactorio poder tener ya el fruto de las primeras cosechas de kiwi acá en Entre Ríos. La zona de Concordia es una tierra muy generosa para este tipo de cultivos, hace que se puedan generar variedades y poder proyectar en futuro producciones que no son las tradicionales, que no son las típicas. El espíritu emprendedor justamente es lo que anima a poder llevar adelante emprendimientos de este tipo. Cuando recibimos ese crédito sirvió para ampliar la zona plantada, que ya había un pedazo plantado para lograr hacer la unidad económica, que en este momento por suerte ya estamos en una unidad que puede ser económicamente rentable. La idea es empezar dentro de la actividad a tratar de vender en la zona. Algo hay que mandar afuera por una cuestión de cantidad, pero la idea es ir vendiendo acá en la zona la producción. Gracias. Gracias.